Música 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 empezó, este señor estaba naciendo este señor tiene 82 años entonces, bueno el mariachi es un mariachi sencillo un mariachi tradicional de pura cuerda un mariachi tradicional no debe de traer trompeta debe de traer pura cuerda ni cantante el mariachi, el propio mariachi debe de cantar sus canciones antes de despedirnos voy a presentar porque es un deber hacerlo y un respeto para ustedes gentil público miren, tenemos en la visada al señor Asunción Bravo Rodríguez de Pepecánio gracias en la vihuela tenemos al señor José de Cion y a Mónica de Añadella en los violines señor Jesús Lara Gómez del estado de Jalisco radicado en Tepico casi todas las familias gracias gracias señor el señor Timoteo del gadillo del estado de Jalisco también pero radicado en Tepico Nayarín por nuestro tiempo el señor Joel Torres Rodríguez de ahí de Tepico Nayarín un servidor responsable de María Ignacio traba serrano soy de un ranchito chiquito se llama El Pichón ahí Nayarín cerquita de Tepico ahí tiene su casa gracias un plazo muchas gracias bonito público gracias yo yo soy de Tepico gracias gracias muy amable gracias por su aplauso y que seamos felices pasen su vida tranquilos muchas gracias oiga don hay que dar una foto ¿no? ahí está shh ya hace no le hace ya